bienvenidos a cafeína y trazos vaya tenía tiempo sin hacer este formato de vídeo que es estilo podcast he estado haciendo otro tipo de vídeos en mi canal pero con un formato un poco diferente con un poco más de edición y eso si gustan pueden dejar un vistazo a los últimos vídeos que he hecho pero este formato es como más espontáneo aparte es más sencillo de producir simplemente busco un tema interesante lo tengo en la cabeza y hablo de ello durante unos 5 o 10 minutos me gustaría que fuera más largo quizás no sé en algún momento pudiese invitar a un amigo o algo parecido y hablar algún tema interesante en fin el tema de hoy del que quería hablar es como como freelancers conseguimos clientes por internet algo fundamental para personas que trabajan por internet ya sean diseñadores programadores ilustradores escritores etcétera 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 todas aquellas cosas que podemos hacer por internet para trabajar en este formato de trabajo en el cual no contamos con un salario fijo o un contrato laboral simplemente tenemos proyectos un proyecto por aquí un proyecto por allá pero cómo conseguimos esos clientes creo yo que es un tema fundamental para todos nosotros y con el que luchamos constantemente las personas que estamos en este en esto así que bueno bueno yo personalmente la gran mayoría de mis clientes la he conseguido con plataformas de trabajo freelance como puede ser fiverr hable de son podcast pasado en un capítulo pasado y bueno la cosa de fiverr es que te da mucho alcance para personas que están buscando lo que tú estás vendiendo tenga en cuenta que fiverr como marketplace es igual que amazon una persona pone pone en el buscador lo que está buscando y le salen todas las ofertas de todas las personas que están vendiendo ese producto en amazon en fiverr es lo mismo pero con servicios una persona que está buscando diseñar un logotipo coloca diseño logotipo en el buscador o lo busca en las categorías de la página y ahí sale tu oferta junto a la de todas las demás pero eso es súper importante la persona que entra en fiverr vaya con una intención de compra en cambio las personas que te pueden encontrar por social media redes sociales y otras páginas que no son plataformas de trabajo freelance pues de pronto no van con una intención de compra de pronto no sé para qué entramos a redes sociales para entretenernos para pasar el tiempo para socializar con nuestros amigos para chismosear en muchos casos no vamos pensando en comprar y eso es algo por lo que yo había visto hace tiempo que era chévere la publicidad de google ejemplo algo no puede pagar publicidad en redes sociales en google realmente muchas plataformas ofrecen ads entonces tú colocas una publicidad en facebook instagram etcétera y bueno la ven personas que son tu target público la persona que probablemente te va a comprar pero qué pasa que de pronto estas personas no van con una intención de compra simplemente sí puede que sea tu prospecto de cliente ideal pero no tenía una intención de comprar algo de pronto se metió a instagram porque estaba aburrido se quería ver algo no sé entretenerse y ve tu publicidad de pronto le llama la atención pero es que aunque le llamé la atención quizás no iba con la intención de comprar algo en cambio cuando tú colocas publicidad en google la persona que ve tu publicidad ya venía con intención porque lo googleo si tú colocas publicidad que se yo haces ilustraciones para niños si tu publicidad le sale como resultado una persona porque esa persona previamente ya estaba buscando cómo mandar a hacer ilustraciones para niños entonces eso creo que así como en este ejemplo en fiverr las personas ya van como con una intención de compra si tú te metes a fiverr a ver para qué te metes a instagram por lo que mencioné anteriormente para entretenerte para socializar para que te metes a facebook y yo personalmente lo uso para ver memes para que te metes a youtube entretenimiento información etcétera en fin pero para que te metes a fiverr como cliente si tú te metes a fiverr y eres una persona que no quiere vender ahí lógicamente te estás metiendo para buscar a alguien que te ofrezca un servicio puede ser diseño o ilustración etcétera lo que sea entonces eso las personas que están en fiverr van con esa intención yo siempre he visto fiverr por ejemplo como un mercadito por donde pasa gente mucha gente que que va con intención de comprar algo que está buscando algo para que vas al centro comercial si no es de pronto a comprar zapatos o cualquier cosa yo les recomendaría que comiencen por ahí plataformas de trabajo freelance que si tienen sus desventajas como por ejemplo en el caso de fiverr y también en el caso de software también en el caso de wakana te quitan el 20% de comisión sobre cada trabajo que haces si estás facturando 100 dólares por un trabajo la plataforma se queda con 20 y así que te quedan 80 cosa que para muchos puede ser súper negativo pero veamos una cosa cuando miren yo consigo clientes de dos maneras una es por redes sociales y otra es por plataformas como fiverr que pasa que en redes sociales tengo que hacer un trabajo inmenso para conseguir clientes trabajado en que en crear contenido en tener presencia online en crear tiktoks en crear reels en crear shorts vídeos en youtube etcétera es un trabajo guau titánico bueno no titánico no es que yo sea el creador más comprometido de todos pero si en trabajo la verdad que todo el tema de trabajar las redes sociales con intención de conseguir clientes es un trabajo pesadito y qué pasa qué qué digo en fiverr te facilita mucho el no hacer ese trabajo porque fiverr te da exposición a personas que posiblemente te van a comprar miren yo actualmente en este momento julio del año 2024 ojalá que escuchen esta vaina un par de años después y tenga muchos más seguidores pero en este momento en tiktok tengo como 2780 seguidores o algo así y en instagram tengo como 1260 y algo cosa que es totalmente orgánico puede no ser mucho la verdad puede no ser mucho pero hay mucha gente que compra esos seguidores y realmente creo que para todo el trabajo que he hecho puede que sea mucho porque sea poco no lo sé yo personalmente considero que es poco pero eso simplemente me ha costado me ha costado y la cantidad de seguidores no implica que voy a tener ganancias seguras miren de toda esa gente que me sigue todas las miles y miles y miles de reproducciones que he conseguido en tiktoks en reels solamente he conseguido dos o tres clientes algo así un cliente me pagó 5 dólares otro me pagó me ha pagado hasta el momento como 60 creo y otros han quedado nada o sea a ver de la creación de contenido en clientes he conseguido a lo mucho unos 60 70 dólares en cambio en fiverr a la fecha de hoy he facturado como unos 14 mil 15 mil dólares claro eso desde que comencé igual es poco para todo el tiempo que llevo en fiverr es poco pero eso vean la cuestión sólo he conseguido mediante redes sociales conseguir clientes por 70 dólares mientras que en fiverr pese a que me quitan el 20% la verdad es que es mucho más lo que he conseguido en fiverr entonces miren 20% de comisión ok una tajada más o menos grande pero esa es la otra otra opción que quizás es mucho más fácil de conseguir clientes por redes sociales es publicidad pagada porque estoy hablando de que lo que yo he hecho en redes sociales es totalmente orgánico ha sido alcance orgánico pero también está el alcance inorgánico que es pagando ads lo que mencioné anteriormente y miren yo creo que el alcance inorgánico pagar ads puede ser una opción muy buena y más directa de conseguir esos clientes más rápida obviamente más cara pero más rápida requiere una inversión entonces vaya o sea ese 20% quizás justificaría el hecho de que no se miren quizás si yo no tuviese esa opción de usar fiverr y conseguir esos clientes de manera semi gratuita pagando mi comisión del 20% obviamente quizás hubiese tenido que gastar ese mismo 20% de comisiones que estoy pagando a fiverr en publicidad en redes sociales entonces no sé simplemente digo que hasta cierto modo pagar eso está más o menos justificado así que realmente a mí personalmente no me molesta pero bueno eso solo quería comentar regreso hay otras páginas que la verdad no estoy tan familiarizado con su uso como puede ser pijans drible drible artstation creo que es una de llantar la verdad debería usar las más me lo pondré como meta sobre todo pijans estado creando mi portafolio en vijanos pueden echarle un ojo tengo y en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos realmente y me han dicho que es bastante chévere para conseguir clientes linkedin también me han dicho que es bueno un amigo está en linkedin y concibió un empleo fijo y cosa que está muy cool no sé voy a echarle un ojo y debería hacerlo también pero bueno al menos desde mi experiencia en plataforma freelance trabaje con fiverr bastante de muchos clientes de trabaje con un poco con warkana también llega a ser algo de dinero entonces pues eso como conseguir clientes en mi experiencia el consejo que les daría comenzar con plataformas freelance que si realmente les cobran una tajada pero puede ser una manera rápida de conseguir sus primeros clientes y tener algo de experiencia así que bueno realmente eso es lo que puedo decir al menos desde mi perspectiva desde mi experiencia diría yo mis clientes no sé un 95% plataforma freelance 5% social media ya veré en algún futuro cercano espero crear mi sitio web y empezar a pagar publicidad creo que sería una muy buena opción y bueno ya creo que eso sería todo por el podcast de hoy qué opinan sobre este tema me gustaría saber me gustaría leer sus comentarios y saber sus opiniones sobre el tema otras personas que quizás también están en todo este peo de la creación de contenido para conseguir clientes de conseguir clientes por sus propios métodos que en métodos usas he escuchado que hay varios email marketing se meten en grupos de discos de facebook etcétera nunca lo he hecho creo que debería intentarlo también qué opinan ustedes y bueno ya creo que sin más que decir me despido y espero que bueno vernos no porque es un podcast pero espero tener una nueva interacción con ustedes en un próximo capítulo así que bueno hasta la próxima